Ey, pastelera, quiero una loca como alemana cuando llego a Barna pa' una semana con corazón de africana Camacala familia no quiera nada con punto de gitana, solo conmigo la cosa pa' el mundo na' Quiero una loca como alemana Cuando llegue a Barnabas Una semana con corazón de africana Cama que a la familia no quiera nada Con tonto de gitana Solo conmigo las cosas pa'l mundo Una santa Dame guerra pa' encontrar paz Aunque desde los catorce me relajo Con mi trabajo y poco más Danapana pa' pesar la santa Calma entra cuando uno inhala Sube el humo, abro mente guapa Conozco los míos, algo que nos une Manda poco, no diga qué debo hacer No diga nada y créreme Que soy bien de solo mujer Líame, uno fume, mole Y créreme, y créreme, y créreme, y créreme Dime qué es lo que debo hacer Dime qué es lo que debo hacer Y créreme, y créreme, y créreme, y créreme No vivo sin tu querer No vivo sin tu querer Por querer morirme a veces Por lo que no se borra Por mis jóvenes Por papá alejado Por la droga Por las veces que me arrepentiré De haber sido tantas veces mala persona No orgulloso de lo mal que lo he hecho Pero si te digo la verdad No me importa que se jodan Ojos chinados Escribiendo dolor Ya no quiero una buena solo Y créreme, y créreme, y créreme, y créreme Dime qué es lo que debo hacer Dime qué es lo que debo hacer Y créreme, y créreme, y créreme, y créreme Y créreme No vivo sin tu querer No vivo sin tu querer Quiero una loca como alemana Cuando llega a Barnabá una semana Con corazón de africana Cama que a la familia no quiera nada Con punto de gitana Solo conmigo la cosa Pa' el mundo una santa Dame guerra pa' encontrar paz Aunque desde los catorce Me relajo con mi trabajo Y poco más Tanapanapa Pesar la santa calma Entra cuando uno inhala Sube el humo Ardumente guapa Cono con lo mío Salgo que nos une Manda poco No digas qué debo hacer No digas nada Y créreme Que eso viene solo mujer Líame uno y fumé mole Y créreme Y créreme Y créreme Y créreme Dime qué es lo que debo hacer Dime qué es lo que debo hacer Y créreme Y créreme Y créreme Y créreme No vivo sin tu querer 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 Gracias.